Ura, el cargador de la matriz. Por favor. Vamos por aquí. Buenas. Vamos a conectarnos por aquí, por... por Clubhouse también. Hoy tenemos el live de las lentejas. Las plantillas de lentejas es una receta. Esta plantilla específicamente es una receta bien de Kitevici. Es la que hace que... Es la protagonista del plato de Kitevici, el plato trending de Kitevici. Cuando estábamos en el mercado, eso era lo más que se pedía, lo rellenábamos de diferentes cosas. Por eso te dije que estuvieras pendiente a los live anteriores, porque son los rellenos perfectos. Hay un montón de rellenos más que le puedes poner, pero esos rellenos están bien chéveres. Yo lo voy a poner Z. Déjame saber por ahí en los comentarios cuál es tu relleno perfecto para estas plantillas de lentejas que están súper cargaditas de proteína. Déjame saber si me escucho bien y todo eso. Están súper cargaditas de proteína y tú las puedes llenar de vegetales y entonces tienes como todo eso, pues... Un chispito más alto. Voy a subir un poquito. Tú me dices, sí, estamos. Están conectando por ahí. Hola. Vamos por aquí. A Clubhouse. Nos vamos a conectar en Clubhouse. Clubhouse es esta aplicación de audio. Así que vamos a hacer un audio receta para los que se conecten. Por allá vamos a ver quiénes tienen esa oportunidad de conectarse. Yo lo voy a poner... Star Room. No sé si lo puedes ver ahí. ¡Pup! Ahí se fue. Vamos a ver. Lo dejamos ahí. Estamos por aquí. Estamos chévere. Me escucho bien, Ura. ¿Por ti claro? Vamos a hacer plantillas de lentejas. ¡Ah! ¡Ura! Vamos a hacer plantillas de lentejas. Te voy a enseñar los ingredientes. Hay uno de los ingredientes que ustedes seguramente no están acostumbrados o son los que en algún momento muchas personas me escribieron para ver dónde lo conseguían y demás. Y te voy a contar cómo yo conocí ese ingrediente. Este Filium. Es la marca que yo uso. Deja ponértelo por aquí. Yerba Prima. Estamos por aquí por Instagram, por Facebook y por YouTube. Estamos por ahí. Confírmame, Ura, que estemos por Instagram. Estamos por Instagram, Ura. Por Facebook. Por YouTube. Entonces, esto es una fibra. Y lo que hace, o para lo que, por lo menos yo la utilizo, y como lo aprendí, es para pegar cositas, para hacer como esta pasta y demás. ¿Qué pasa? Yo la con... Yo, este... Hola, hola, mami. Amigo está conectada y está ahí. Antes de empezar, quiero que sepas que este de altar, que yo pongo en todo estar conmigo en todos los videos y estuve conmigo todo, eso me ha regalado a mis papás. Así que es muy especial para mí, porque mira, a mi mamá le queda todo brutal, pero brutal. Todo lo que le dejen las manos le hace una cosa brutal con eso. Entonces, a mi papá le encantaba cocinar. No tenía ese don como mami, pero a mí lo fue guiando. Y después, entonces, era una pompeada en la cocina, le encantaba. Así que, ellos me regalaron esto, yo salí, saqué eso, como que, tú sabes, esa buena vibra de estar en la cocina y crear cosas bien ricas. Bien diferente a de ellos, ellos eran bien criollos, son súper criollitos. Papi, es la que me está viendo así desde el cielo. Y entonces, él sabe que yo, mira, él decía que era, era vegetariano además. Así que era como que se comía lo suyo y se comía lo mío y le encantaba también. Esta es una de las plantillas que eran un palo para él. Y para ti, que tú quieres buscar esa alternativa de comer algo súper saludable, que te llene de proteína, que te, porque este es el cuco, como que, ay, la proteína, si no como carne, ¿de dónde la conseguiré? Lentejitas. Estas lentejitas están activadas, estuvieron, debes dejarla por aproximadamente unas ocho horas. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú las activas? Cuando tú las remojas, decimos activadas y significa que tú las vas a dejar en agua lo que hacían las abuelitas de antes. Esto no es nada nuevo, esto no es algo de millennials ni nada de eso. Nuestras abuelitas siempre andaban los granos, las habichuelas y lo que fuese. ¿Qué pasa? Cuando tú los dejas remojando, no es solamente para que se cocinen más rápido, eso es uno de los beneficios, pero otro es que tú vas a consumir todos los nutrientes de ese grano en su máxima expresión. Nosotros tenemos en el podcast Nutriendo tu conciencia con Kitevici, que aquí en YouTube lo puedes buscar, sino también en las plataformas digitales, Apple Podcast, Google Podcast. Tenemos un episodio que se llama Dale Power a tus granos y semillas. Y ahí te explicamos un poquito más. Tú los dejas ahí y ellos se protegen de la naturaleza, así que cuando tú los remojas, ellos empiezan a sacar todos esos nutrientes y ahí entonces el germinado que vamos a usarlo también hoy, ¿verdad? Que es parte de él, que es una semillita bastante crecidita y está súper empaquetada de nutrientes. No solamente que se ve cute y en los platos también, entonces hace que se vea así como que tengas ese plato súper cargadito de nutrientes. ¿Estamos listos entonces? Naneth, un abrazote. Johanna, qué bueno, qué bueno que se conectan. Vamos a comenzar con la receta rápidamente. Vamos a utilizar cuatro tazas de lentejas activadas. No las vas a cocinar, van a simplemente después que las remojaste, las enjuaga bien, bien, bien. Estamos listos. Puedes usar también habichuelas. A mí me gustan más las lentejas, son más suavecitas y me gustan mucho. Pero tú puedes usar, como siempre te digo, esto de las recetas son una guía. O sea, déjate llevar con las cosas que más te gusten, las cosas que tengas en tu casa, porque, ¿verdad? Eso es lo que tengas también. Así que, vamos entonces ahora a añadirle dos tazas de agua. Tenemos cuatro tazas de lentejas remojadas o activadas y vamos a echarle dos tazas de agua filtrada o, ¿verdad? Destilada a nueva de la pluma de la llave. Preferiblemente. Vamos a añadirle un, una cucharadita de sal del Himalaya. Yo lo voy a añadir sal del Himalaya, puedes usar sal del de mar o puedes dejarlo sin sal. Sabe igual de delicioso porque puedes añadir unos rellenitos bien sabrosos y le añades un saborcito. Aparte de que la lenteja te la puedes comer sola y es súper rica. Aquí cuando la preparamos a veces nos servimos un platico de lenteja y ya, más nada, lentejita. Así que, déjate también como que busca un gustito, como que con estas cuestiones de la tierra. Estar las lentejas es algo de mucho tiempo. Busca qué hacer con ellas, puedes hacer escabeche de lentejas. Hoy te voy a enseñar a hacer las plantillas, pero entonces hay muchas otras recetas que puedes usar con ellas y tienes proteínas y las tienes en diferentes platos y no te aburres nada de eso. Así que, ya le añadimos cuatro tazas de lentejas activadas, dos tazas de agua, una cucharadita de sal y ahora le vamos a añadir las cuatro cucharaditas de el film. Puedes utilizar también semilla de lino, la mueles, la mueles, dos, espérate, déjame contar que si no, me confundo, y cuatro. Siempre yo cuando estoy haciendo recetas como que, espérate, déjame contar un chinchín, ahora dime. Kenia, un besote, qué bueno que llegaste a la receta, por favor. Puedes utilizar también, como te dije, la semilla de lino, cuando está seca, la mueles y le añades agua, un poquito de agua, como que le vas un poquito de harina al lino, un poquito de agua y esa textura también te da eso o simplemente usar la semilla de lino así solita, como está, quiero enseñarte por aquí, mira, aquí se ve que está todo, el puestecito por aquí y ahora, vamos a moler esto, vamos a buscar la tapa. Tienes que poner la tapa a la liguadora, por favor. Ok, ahora sí, vamos con la tapa. Entonces, lo voy a moler, esto va a hacer un poquito de ruido, así que, quiero que lo veas completito, cómo se muerde todito. Ok. Exacto, venía a la receta. y ya se tiene la masa, súper sencillito, súper sencillito. Y yo estoy haciendo aquí, quiero que sepan, que estoy aquí con un rato, yo amo mi pelo, como les he dicho antes, pero cada vez que yo voy a conseguir ahora hacer algo, yo voy a un moño aquí, bien, a la milla, bien rápido. pero a mi mamá y a mi papá y a mi papá les encanta mi pelo suelto, entonces, como que hoy, pelo suelto, y vamos a hacerlo con el pelo suelto, ok, así que a mi, te amo, mi papi también. Entonces, ya tenemos aquí la masa, quiero que veas aquí cómo queda, ahí la ven, chun chun, queda bastante liquidita, puedes, yo estoy utilizando la licuadora que tengo, es de alta potencia, así que me lo pones súper, súper líquido, o sea, súper en una masa bastante, bastante así como un pancake, como si fuese a hacer pancakes, pero qué pasa, que si tú tienes una licuadora regular, old school, ¿verdad? O que no, ¿verdad? Que el motor no sea tan fuerte, puedes hacerla como quiera, por eso me gusta más la lenteja, porque la lenteja es un grano súper suavecito y muele por ahí para abajo, bien chévere. Ok, entonces por aquí, vamos ahora a sacar esto, porque ahora viene la parte divertida, ahora vamos a crear las plantillas, esto te puede servir como un sustituto del, del, del taco, o del burrito, en el caso de los burritos, normalmente son de harina de trigo, y entonces, estos carbohidratos que no son tan buenos, ¿sabes? ¿sabes? Vengo a ver, por aquí, aquí está la que hace magia ahora, ok, vamos a poner nuestra masa, en tortilla, en plantillita, ay, gusta bárbara con este cabello, suelto, ay, mira, se me olvidó ponerle ajo, el ajo, puedes añadirle un diente de ajo, dos dientes de ajo, a veces yo le echo tres, cuatro, hoy se me olvidó ponérselos, pero como ya molimos esto acá, estas se van a ir sin el ajito, pero tú, añadele el ajo, que estén los ingredientes, de todas las publicaciones, que hicimos para este live, y quiero recordarte, que todos los terceros lunes del mes, tenemos un live aquí, una receta súper sencillita, para que acá de tu cocina, una farmacia deliciosa y saludable, así que, pendiente, vamos a poner por aquí, la plantilla, esta espátula mágica, que me encanta, y, ok, yo lo que hago es, yo tengo esto, pero, esa es la tortilla, Kenia, esta es la tortilla, de los tacos Tivisi, deliciosa, cuéntales ahí, Kenia, escribe ahí en los comentarios, cómo sabe eso, porque esto no es para, cuestión de vegetarianos, veganos, esto es para que, para que tenga hambre, y quiera comer rico, sabroso, y saludable, yo utilizo, este moldecito, pero tú puedes tener, como la medida que quieras, y haces como un pancakes, lo que tengas para el pancakes, los moldes que uses para el pancakes, lo que sea, que fuera, no se oye la música, si la quieres subir un poquito, que yo me oiga, pues entonces, estaría bien chévere, que se oiga la música, ya voy por ahí, ok, yo utilizo, un, este, un medidor de un tercio, para crear la masita, la tortilla, porque, verdad, eso es, como dice Kenia, el famoso tacos Tivisi, pues entonces, ese es el que, esa era la medida que yo usaba, para llevarla al mercado, eso fue un año bien chévere, estuvimos allá, trabajando, tenía de contables, ahí, de cajeras, papi, también, me apoyo un montón con eso, mira, ya, es todo bien chévere, ese año del mercado, verdad, fuimos por allá, y moviendo diferentes cosas, porque, por ejemplo, este taco, es una alternativa, súper buena, como te dije, ahorita, la puedes rellenar con un montón de cosas, nosotros la llevábamos con setas, la llevábamos con colifloin, con el vegetal que tuviéramos en el momento, lo hacíamos, y entonces, era, o sea, riquísimo, en el caso, por ejemplo, de algunas personas que no les encanta comer ciertas cosas, pues mira, yo cogía, hasta ahí, le hacía una cremita de papi zanahoria, que está en el canal de YouTube, la puedes buscar, el queso cheddar de papi zanahoria, y cogía estas plantillitas, y entonces, se la ponía en una botella, de estas así, mira, sí, bendito, delicioso, y entonces, súper sencillito, no hay que complicar mucho la situación, y está súper empaquetado de nutrientes, exacto, mira, exacto, mira, yo te sugiero, exacto, déjame bajarla para acá, a la medida, vas a utilizar, por aquí, mira, yo utilizo el, el aro, pero igual, puedes utilizar, lo que utilices para tu panque, y solo haces como, como tú entiendas para tu medida, yo la acomodo aquí, le doy la vueltita, y le vas a prender esta planchita, preferiblemente, utiliza un material, que no se pegue, para que no tengas que añadir, ningún tipo de aceite, ni nada, sin embargo, si, si vas a utilizar alguna, algún sarténcito, o algo que después, que no sea así, que no, que se pegue, ¿verdad? Cuando, cuando uses la, cuando lo utilices, déjame subir para acá, te sugiero entonces, que, que utilices una servietita, con un poco de aceite de coco o algo, y lo pases por el sartén, para que no se te pegue tu, tu, que rica plantilla, mira, esto, yo aprendí a hacer, pero utilicé lentejas, pero, la primera vez que yo me comí una plantilla, así, fuera de, de lo normal, yo conocí a una persona, que se llama Elizabeth, no sé si está viendo este video, Elizabeth, por si acaso me está viendo, que las hacía con, viandas, de la única manera, que yo me comía las plantillas, las viandas, era alboricua, las viandas con bacalao, y la cuestión, cuando dejé de comer, entonces el bacalao, pues me comía la vianda, con la ensalada, y que se yo, y esta mujer me enseñó, hacer unas plantillas, con esto mismo, de malanga, de ñame, y yo dije, bueno, entonces seguimos, verdad, inventando diferentes cosas, acá hay que ser yo, pero entonces después dijimos, ¿qué tal con la lenteja? ¿Qué tal con la lenteja? Mira, ya tenemos aquí, vamos a retirar esto, que en este, sabes que Johanna, en uno de los live, hicimos las zanahorias, y también hicimos la zeta, hoy yo lo voy a rellenar con zeta, a ponerlo por aquí, quiero que veas por acá, déjame entonces, la vamos a poner en 300, acá se prende por este ladito, en 300 grados, voy a bajar un poquito la abanica, para que se hagan bien, mientras tanto, que te cuento, que te cuento, este, tenemos un podcast, para el que no lo sabe, tenemos un podcast, que se llama, nutriendo tu conciencia, con Kite y Bici, todos los viernes, desde las 6 de la mañana, o no siempre, desde las 6 de la mañana, pero todos los viernes, pues sí, todos los viernes, tenemos un episodio, super cargadito de valor, con mucha información, bien chévere, siempre desde nuestra experiencia, nosotros, ¿verdad? Jaime y yo, llevamos más de dos de 10 años, este, en este estilo de alimentación, un man de 10 años, educando en el hogar, y demás, así que, hemos querido, ¿verdad? Tener esta oportunidad, de contar esa experiencia, con ustedes, así que todos los viernes, tenemos un episodio, con diferentes cosas, hablamos del funcionamiento, del cuerpo, hablamos de diferentes recetas, hablamos de cosas, de homeschooling, a veces contamos las giras, de los nenes, de verdad que estaba bien chévere, que si tienes algún tema, o algo que tú quisieras, que nosotros compartiéramos, por allá, por el podcast, alguna receta, que tengas por acá, que quieras que esté compartiendo, kaitivici, arroba gmail.com, nos escribes al DM, por Instagram, comunícate, que estamos por todos lados, kaitivici.com, eso es lo más importante, estamos en nuestra casa, allá puedes escuchar el podcast, aunque el podcast, también lo puedes escuchar, en Apple Podcast, en Google Podcast, y en Spotify, y por ahí, por ahí, tú escribes en Google, nutriendo tu conciencia, con kaitivici, va a aparecer esta cara, y la ves aime, que no ha llegado, así que, sabes que estamos por allá, y que los tercer lunes, como te dije, tercer lunes, live con kaitivici, la idea es que vayas tú, cocinando por allá, mientras yo estoy aquí, cocinando, así sudando, que tú también estés sudando conmigo, creo que solamente me estén viendo por allá, así que, vamos a ir chequeando nuestras plantillitas, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, escuchamos un poquito ahí de Ismael, vamos para qué, a chequear aquí, ok, en Instagram sale algo, es que no sé si en Instagram de aquí, salen los, están escribiendo algún comentario o algo así, porque aquí no puedo ver nada, veo de Facebook y de YouTube, que si, escríbeme tú desde Instagram, a ver si yo lo puedo ver desde acá, así que ya estamos casi ready, no, pues no lo puedo ver, mira, a ver entonces, déjame saber si en Instagram, hay alguien que esté escribiendo algo, por si acaso alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, me encantan estas espátulas, como te dije, porque me cubre toda la plantilla, mira, esta chequeada, ahora vamos a virarla, por aquí, ok, entonces, vamos a verificarla primero, literalmente, como haces con pancakes, espera que estén secos, los bordes, todo eso, esta todavía no está ready, tiene por aquí, si fuera conviando, sería cruzada, ajá, me están preguntando acá por Instagram, pero todavía no están, así que vamos a, ay Dios mío, este calor, señores y señoras, mira, si fuera con viandas, tienes dos opciones, yo te recomiendo que la hagas con ñame, porque el ñame es súper suavecito, y en cualquier licuadora, se va súper chévere, y es solamente ñame, crudo, lo pones en la licuadora, lo echas el sazón que tú quieras, ajo, lo que tú le quieras poner, y ya haces tus pancakes, si los quieres dulces, échale dátiles, o sea, es como la tierra te da como un montón de opciones, porque mira, sabe como a pan, obviamente no es pan, claro, no estés pensando que te vas a comer un pan, date esa oportunidad de saber que con otras cosas, puedes tener comer rico, tú sabes, rico, sabroso y saludable, así que ya sabes, con viandas también, con la malanga, la malanga es súper dura, es mi favorita, es la más que a mí me encanta, y a los nenes también, que a ellos no les encanta la parte clásica, de la viandita, el vidrio esa, a mí me encanta, pero a los nenes, así que a ellos les encanta la malanga, llevo la pizalanga, que está en el canal de YouTube, que puedes chequearla, puedes hacerla así en plantillita, o puedes hacer entonces la masita un poquito más gorda, al horno, toppings que tú quieras, como en las setas que le vamos a poner a este, que las hicimos también en un live, y también tenemos allá, hay de todo por ahí, vamos por aquí, que ya huele bien rico, puedes hacer esta plantilla, con lentejas negras, con lentejas, yo usé verdes, como verdecita, maroncita, también puedes, que la primera se pone como bien duro, para sacarlo después, pero no, echamos aceite, esa es la parte importante, pues entonces, ¿qué te decía? puedes hacerlo con lentejas de las, doraditas, a ver, espérate, yo he hecho de ñame, una así, para en el horno, exactamente, en el horno también lo puedes hacer, es delicioso, delicioso, de verdad que sí, hay muchas alternativas, de verdad que, tú sabes que ahora hay hasta muchos memes, que con esto del coliflor, como que el coliflor no tiene como identidad, o tiene como que no hacen muchas cosas, pues básicamente, es con toda la comida, de verdad, que tú puedes ponerle el nombre que te dé la gana, y hacer como muchísimas recetas, ponerte creativa con un montón de recetas, que normalmente te las hubieses comido de otra manera, tú sabes, nosotros por ejemplo, el ceviche que hicimos en este live, que compartimos con Waleska, de Body Vegan, hicimos un ceviche, la plantillita, mira, quiero que veas esto, hay veces que pasan estos desastres, y se me olvidó que no estaban viendo, quiero que vean estos desastres, o sea, esto sucede, y pues mira, entonces tú dejas que se enfríe un poquito, y lo sacas después, siempre, para que no se te dañen tus equipos, si es así con silicón, pues esto, para que no se te dañe tu equipo, ok, esa la vas a dejar ahí, y después te la comes, y sabes deliciosa, a los niños les encanta esa parte, cuando está extra tostadito, pero son cosas que pasan también, no todo es bello, maravilloso y brillante, y es importante que veamos todito, entonces esta partecita la ponemos aquí, porque no se pierde nada, no acomodarla, no lo hagas con tus manos, quema, así que vamos por aquí, vamos a mirar estas, ya estas, hasta se, con, solitas se pueden salir, pero a veces pasa lo que te enseñe, así que tú, pero no le echamos aceite a ninguna de las dos, es que simplemente, así pasas en la vida, no todo es igual, así que vamos por acá, esta está un poquito pegadita también, pero podemos mirar, y la viramos aquí, chévere, aquí tenemos esta que está, esta es la que tú, es que sufrió, un pequeño alcance, pero mira, entonces ahora, yo te voy a enseñar, lo voy a estar enseñando, para que veas, como te dije, puedes, déjame refrescarme, oye, déjame enseñarte lo que estoy viviendo, pero hasta dónde está, voy a hacer un anuncio, pero es algo local, así que está bien bueno, mira, caribe kombucha, yo había probado de cosecha caribe, también, que es buenísima, que compartí con ella en el mercado, una kombucha súper buena, y esta, caribe kombucha, esta es de piña, quejo y pepino, sabe brutal, a los nenes, las nenes como que, con los nombres, porque impresiona, el color, y tú sabes, pero los nenes me pidieron, todo esa era mía, y tuve que compartirla, esas son las cosas buenas, si tú y si ellos ven, que tú estás comiendo, y bebiendo cositas así, saludables, y qué sé yo, ya te van a pedir, ahora si te comes algo, que no es tan saludable, también te van a pedir, así que tú es coger, te voy a enseñar, en lo que estaban todavía, por aquí, ahora me dice, si hay algún comentario, por Instagram, que por alguna razón, aquí no salen, así que si hay algún comentario, por allá, hagan esas plantillitas, de todo, un poco, mira, tú siempre le, échale lo que tú quieras, lo bueno de estas plantillas, es lo que te digo, hasta ahí de momento, si no quieres ciertas cosas, pues se las hago de una manera, entonces ahora, se las hago de otra, y yo me las como, con lo que encuentre, me encantan las coles de Bruselas, aquí no, está Jaime y yo, somos los fans, pues yo me hago, me puedo hacer un paquete, me lo puedo comer entero, entonces, con las plantillitas, o sea, vegetales y proteínas, muchachas, mira, vamos a hacer estas setas, estas setas, estas setas marinadas, que hicimos en el primer, en una de las live, estamos en abril, ya este es el cuarto, ay Dios mío, pues en una de esas live, hicimos las setas, búscalo por ahí, en Instagram, en Facebook, en YouTube, estamos en todas, así verdad, porque lo que queremos es compartir esto, bien chévere, son recetas buenas, pues mira, lo que uno aprende, las cosas buenas, yo digo que lo bueno se comparte, eso yo aprendí, verdad, de las mejores herencias, que me dejaron mis papás, o me enseñaron, las herencias en vida también, el hecho de, tú dar, así como que, de lo que tienes, y de esas cosas que tú tienes, las cosas buenas, compartirlas, tú sabes, para los demás, entiendes, si son buenas, vamos a que todo el mundo tenga eso también, eso es algo bien importante, en chévere, aquí, esta parte, no podrán ver el crunching, porque, vamos a apagar las llamas, y me quiero que vean, como están quedando por el otro lado, mira, y vamos a ver, que se pongan un poquito más doraditas, y ahí tenemos, no sé si escuchan, que de fondo tengo más elo, Madel Rivera, a mí me encantan las salsas, era una de las cosas, cuando yo era pequeña, no me encantaba, ni mi papá, le encantaba, y era como que yo tenía que escuchar, y escucharlo, y de momento, cuando ya yo fui adulta, y puedes escuchar, adulta no, ya como que, que pueda escuchar yo la música que yo quiero, terminé yo con Madel, y bailando con mi hermano, por ahí, que tú sabes, como que con esa misma música, que está, porque en uno de los podcasts, lo dijimos como que, tú no haces, o sea, tú no le vayas a enseñar a los niños, por ejemplo, en mi caso, que yo soy ahora madre, y que educo también en el hogar, yo no les voy a enseñar a decir a ellos, hazlo de una, haz esta cosa de una manera, lo que yo haga, es lo que ellos van a hacer, entonces, pues esa cosa, yo estuve escuchando todo eso, y otros artistas que, los conozco, y están, son parte de mi repertorio, porque era lo que yo escuchaba, todo el tiempo, así que, eso es un recuerdo muy bonito, salud, estamos ready, para nuestras plantillitas, quiero que las veas por aquí, están set, bien rico, vamos a apagar la planchita, vamos a poner esto por acá, vamos a poner esto por aquí, es que está bien caliente, pero es que quiero que vean, él, lo que voy a hacer con la plantillita, sabes que hay muchas alternativas, te las puedes comer hasta sol, realmente, hasta solita, mira, ponlas por aquí, para que puedas verlo, le voy a añadir, aquí va a ser, vean acá un poquito, chévere, 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 vamos a coger estas plantillitas, a qué bellas, entonces vamos a añadirle, un poquito de ricota de almendra, esta es de walnuts, perdóname, en el canal de YouTube, está la receta, del ricota de almendras, así que tú simplemente sustituyes, por walnuts, por pistachos, por pecans, por lo que tú quieras, ponemos un poquito aquí, entonces, le vamos a añadir, unas lechuguitas, esa es como la pega, vamos a añadir unas lechuguitas, después que estén lavaditas, yo las pongo en papel toalla, para que me duren más, un cejito que te doy, un tip, con todas las hojas, que tengas por ahí, y añadirle lechuguitas, toda la que tú quieras, ok, entonces, voy a añadirle, las cepas, las zanahorias, el relleno que tú quieras, el coliflor, rellénalo con lo que tú quieras, te sugiero, que sean más vegetales, porque ya entonces, la proteína y eso, pues la tienes en el, la tienes en la plantilla, ok, así que es como, aprovechar, y en cada plato, tener un paquetón de todo, sin tener que añadirlo, con una pastilla, o con algo, tú sabes, siempre consulta con tu doctor, y todo, como siempre te decimos, pero, escucha tu cuerpo siempre, y conócete, mira, esto entonces, mira, a mí me encantan, las mezclas así, como que dulcecito, con saladito, así que yo, tengo unos amarillitos al vapor, que se los voy a añadir por aquí, bien chévere, pueden verlo por aquí, ¿verdad? vamos a hacer un poquito más para atrás, para que lo veas bien, entonces, ok, vamos a añadir también, que esto le encanta Ura, y entonces, esas canciones de Ismael, muy funny, bueno, aquí tenemos esto, oh, yo también tengo, unos germinados, de alfalfa, no, estos son de Spicy Mix, estos tienen varios, son locales también, obvio, apuérdate que te dije, de que las semillas, cuando están así, ya germinando, mientras más germinen, o sea, mientras están así, más potentes son, se te ve el plato, súper cute, súper bueno, sí, Kenia, son pimientos, este, pimiento rojo, son pimientos, los pisados, ah, bueno, mira por aquí, mira esto, chun, 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 mira qué rico, la plantillita, este es el taquito, el burrito, la seta, y, ñóminés, pero entonces, a mí me encanta esto, aparte que se ve lindo, tú le puedes añadir un poquito más de cremita, yo le voy a añadir un poquito más de cremita, a, los amarillitos, porque esta cremita, tiene como que, un agrio así bien chulo, oh, Dios santo, es una cosa bien rica, tengo por aquí, una, alguien en Instagram o algo, para verificar, estamos ya terminando, para si quieren alguien que repase las recetas, eso sí, bueno, vecina, por aquí, qué bueno, qué bueno, sí, dice, aparte, de que, se ve delicioso, está delicioso, con los amarillitos, mira, tú puedes hacer, por ejemplo, ve la quinoita, este, pelón, amecanoita, y puedes rellenarla, con estas setas, unas canoitas, y entonces, es algo súper sencillo, lo pones en el horno, te olvida, no lo olvidas tanto, pones un timer, pero no tienes que estar haciendo mucho, o si lo pones al horno, lo llenas de setas, son muchas las alternativas, sabes que, en el canal de YouTube, tenemos más de 50 recetas, donde puedes buscar, o sea, diferentes alternativas, para que comer sea un placer, y un paseo en la cocina también, porque esa es la parte más divertida de todo, o sea, como que sea un placer, estar ahí en la cocina, y qué sé yo, alguna duda, alguna pregunta, si quieren que repase la receta, me preguntan por aquí, que cómo preparo los amarillos, específicamente estos, al vapor, en el, en el live pasado, las zanahorias, las hice así también, las pongo en el, dónde está el, no lo tengo, ya está guardado, pero, es un envase, que está abajo, abajo pongo el agua, arriba es un, como si fuese un sartén, con rotitos abajo, ahí colo, colo amarillo, sin su cáscara, lo pongo, le pongo la tapa, y lo pongo súper suavecito, y ya, piononos con setas, militsa, esa es una idea riquísima, es que te digo, esa mezclita de canoita, con esas setas marinadas, es una cosa, bien brutal, yo estoy esperando, que me hagan las preguntas, porque cuando yo, le dé ese bocado, no creo que vaya a poder hablar mucho, así que, déjame saber, si tienes alguna duda, alguna pregunta, una receta bien buena, dice por aquí, si, este video se queda, se queda en YouTube, me preguntan por aquí, que si el video se queda, voy a repasar un poquito, la receta para despedirnos, pero entonces, se queda en YouTube, está en Facebook, y está en Instagram, así que, ya saben que, estamos por ahí, cualquier cosita, que tengan alguna duda, alguna pregunta, mira, y cómo se hacía esto, porque entre tarde, o lo que sea, pues mira, escribe en confianza, que para eso estamos, para que hagas de tu cocina, una farmacia deliciosa, y saludable, por aquí, donde consigue la receta de hoy, pues mira, la receta de hoy, en los mismos, este, las mismas, este, publicaciones anteriores, que te decíamos, hoy hay live, hoy hay live, pues ahí mismo, están los ingredientes, de esta receta, aparte de como, te dije ahorita, el video se va a quedar, que puedes entonces, repasarla, también está, en el canal de YouTube, estás en todas, eso, yo, Ana, sí, este YouTube, también esta receta, de las plantillas, que la puedes pasar, a ver por allá también, más está en el live, como tú la quieras ver, y cualquier cosita, cualquier duda o pregunta, pues ya sabes, que me puedes escribir, kaytivici, arroba gmail.com, que estamos ahí, para hacerlo, y si tú, espérate, espérate, la parte es importante, oye, Kenia, estamos conectadas, ¿quiénes? Porque es que yo iba a decir, que si tú, no quieres, hacer esto, que estoy haciendo aquí, de preparar las plantillas, y hacer todo esto, con los alimentos de la tierra, bien chévere, yo te cocino, pasa por kaytivici.com, para que veas, el, la parte tan chévere, que tiene esto de kaytivici, que es la experiencia gastronómica, un momento súper especial, en donde, en la comodidad de tu hogar, yo llego allá, y te cocino, ¿verdad? Un manjar, y es una experiencia, que va mucho más allá del plato, porque, mira esto, esto te conecta, mucho más allá, de que tú tengas un hambre, y te lo quieras comer todo, tiene unos colores, súper preciosos, y te estás conectando, ¿verdad? La visión, con tu gusto, con esa sensación, de que, que me estoy comiendo, una obra de arte, porque eso es lo que a mí me encanta, de montar los platos, y todo esto, que son una obra de arte, así que pasa por kaytivici.com, y separa, tu experiencia gastronómica, para que no te cuenten, y vivas ese momento, súper delicioso, junto a tus seres queridos, así que, ya lo saben, entonces, sin más dilación, me quiero que ustedes vean, como saben, que vean, que vean como saben esto, vamos por aquí, ahí me llegó el trabajo, así que ya saben que esto, hay dos, pero allá atrás, hay mucha gente, mira, aquí me dice, sería brutal, por un evento de amigas, que quieran aprender a cocinar, más saludable, se contratan una noche, y la pasarán genial, exactamente, me maría, enseñaron a hacer, X cosa, y mira, pasan un momento, súper brutal, gracias que me haya, siempre tan bella, y pendiente, a todas las cositas, de Kite y Bici, vamos a probar esto, vamos a probar esto, tiene que tener de todo, así que tú mira, que tenga de todo, obvio plantilla, pero con todo lo demás, a ver, vamos, 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 brutal, brutal, saludable, y riquísimo, Kenia, este, Johanna, brutal, riquísimo, tú sabes que, gracias, pero se acuerdan que les dije, que se estaba quemando una partecita, quiero que vean esto, pero te, ella está ahí, me sacando los ojos, porque es que es crunchy, es crunchy, mire la cita pública, que tú sabes que yo pensé, tú sabes que hay eventos, que la gente va, y saca, este, tiene su, su cumpleaños, les enseñan a pintar, y están todos ahí, como sipping, y la la la, y pintando, y eso, vamos a hacerlo con Kitevici, y saca tu momento, para que conectes con la comida, para que conectes con los alimentos de la tierra, y vivas tu experiencia gastronómica, cada experiencia es única, tú puedes estar celebrando un aniversario, tú puedes estar celebrando tu cumpleaños, y vivas ese momento, y esa experiencia súper chula, en la comodidad de tu hogar, y con tu gente, close, con tu gente, verdad, súper, súper cercana, Jaime, que saludos, dice que, dice Giovanna, no te veo, te veo por aquí, aquí, bueno, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, una por Instagram, hay alguna pregunta, no, está muy chévere, ya saben que el video se queda, así que, nos vemos después, cualquier cosita, kaitivici, arroba yiver.com, nos vemos.